Hoy el interbloque ha solicitado al juez federal constituirnos como creyente particular en esta denuncia donde entendemos que a partir de información que se está recibiendo es necesario que el juzgado actúe inmediatamente en procurar juntarse con la documentación para ver si se puede acreditar lo que hemos denunciado nosotros como una violación al protocolo de vacunación vigente en la República Argentina y también en la provincia de Catamarca creemos que es importantísimo que se ordene el allanamiento y para identificar la nómina de personal que ha sido vacunado por fuera del protocolo hoy tenemos la sociedad catamarqueña agobiada por una serie de circunstancias una pandemia que ya es insostenible en términos económicos un problema salarial en la provincia de Catamarca a partir del manejo de los recursos de la administración pública provincial y municipal así que entendemos que en este punto particular la sociedad nos está pidiendo que tomemos una activa participación para que se identifique y se sepa que ha pasado con las vacunas VIP en la provincia de Catamarca ¿Qué significa en este caso constituirse como creyente particular? significa tomar participación en el proceso de investigación uno cuando hace una denuncia no es parte de la causa judicial sino que hace la denuncia y el fiscal investiga constituirse en creyente particular significa que uno forma parte de la investigación y puede aportar pruebas, puede requerir pruebas para que el juez ordene y se lleve adelante la investigación es apurar el proceso de conocimiento ¿Cómo continúa? ¿Cuáles son los pasos a seguir en cuanto a esto? Bueno, nosotros hemos hecho la presentación ahora falta que el juez nos acepte como creyentes en base a los fundamentos constitucionales que hemos presentado y bueno, a partir de ahí si nos otorga esa participación tendremos un conocimiento diario de la causa penal Diputado, basándonos también en su profesión como abogado ¿Estas presentaciones fueron contra Paladino y Moreno? ¿Ambos ministros del Poder Ejecutivo? Claro, entendemos que son los responsables directos y sin lugar a dudas luego del proceso de investigación el juez deberá determinar si son ellos si hay responsabilidad penal en primer lugar y si son ellos o hay algunos otros funcionarios altos funcionarios del gobierno que están involucrados en este manejo arbitrario e ilegal de las vacunas en la provincia de Catamarca Justamente le consultaba eso porque mucha gente se pregunta ¿Por qué no se denunció al titular del Poder Ejecutivo al gobernador? Bueno, porque el COE está en cabeza de la ministra y son quienes han manejado las vacunas y el ministro de gobierno está vinculado también con la serie de funcionarios e intendentes que están involucrados en esto así que nosotros es en base a la información que tenemos la información fina o la investigación deberá resolver quiénes son los involucrados y si se ha cometido un delito como entendemos nosotros que ha sucedido bien